¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Vamos a tener el 24 de mayo una rueda de negocios internacional que la estamos organizando con Transmilenio, con la Fundación Clinton, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Vienen entre 13 y 18 proveedores de buses eléctricos e híbridos, es casi todos los proveedores a nivel mundial. Bogotá lo estamos posicionando como el mercado para buses eléctricos e híbridos más importantes. Van a presentar la tecnología, se van a sentar con los operadores del SITP y de Transmilenio y el distrito ha hecho toda la investigación para cerrar la brecha económica, tecnológica, para que los operadores puedan decidir comprar esta tecnología en las inversiones que tienen que hacer en flota nueva. Una pregunta, ¿esos buses serían para reemplazar algunos o cómo funcionarían los buses azules que vemos del SITP o cuáles serían esos buses? Son para el SITP, los operadores en la implementación tienen que comprar una flota nueva, también están ingresando una flota antigua, la idea es que parte de esa flota nueva sea eléctrica e híbrida y que una vez probada la tecnología en Bogotá, cuando durante los próximos cuatro años, año tras año, se empiece a reemplazar la flota antigua, se reemplace ya por estas nuevas tecnologías. ¿Es más cara esa nueva tecnología? Es más cara la tecnología, pero hemos hecho un tema de cómo se van a negociar los proveedores por volumen con los operadores, hemos generado un programa de incentivos económicos desde el distrito, hemos generado e invitado a los bancos a generar tasas de financiamiento, por ejemplo, Banco Oldex con el BID va a dar una tasa de financiamiento mejor para esta tecnología, el gobierno nacional creó incentivos tributarios, nosotros esperamos que podamos equiparar los costos de los eléctricos e híbridos con todo esto a un bus de diésel. Gracias por ver el video.